...es el juicio en contra de 37 supuestos miembros de la banda de narcoterroristas conocida como Zetas. En el Tribunal Cuarto de Instancia Penal fueron enviados a juicio 37 supuestos Zetas responsables de haber cometido diversos delitos, entre ellos el descuartizamiento del auxiliar fiscal Alan Stolowski en el departamento de Cobán, Altavera Paz, en el año 2011. Esto como venganza por haberles decomisado 500 kilos de droga. Esta banda está también sindicada de ser los supuestos responsables de actos delincuenciales como asesinatos, secuestros y atentados contra la población de esta localidad. Esta estructura criminal opera en Altavera Paz desde el 2011. Es una estructura criminal bastante estructurada y a la vez con diferentes actividades y diferentes participaciones. A raíz del asesinato del auxiliar fiscal Alan Stolowski, este auxiliar fiscal participó en una operación antinarcótica en que la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público de Comisión 500 kilos de superpacientes que traficaron lógicamente la organización criminal y le dieron seguimiento, iniciaron acciones de vigilancia de las actividades del señor Stolowski. Y es así como el día 23 de mayo del año 2011, aproximadamente entre las 16 horas con 15 minutos a las 16 horas con 30 minutos, ellos, los acusados, aprovechando la ocasión que el señor Alan Stolowski esperaba en su vehículo para recoger a su hijo, frente a las instalaciones de la Escuela de Fútbol Cofres, ubicada en el Instituto Nacional de Juventud, en Jus, zona 4 del municipio de Cobán del Departamento de Altavera Paz, por medio de amenazas y el uso de armas de fuego por la fuerza lo sacaron de su vehículo y con violencia lo obligaron a subir al vehículo, posiblemente celeste o azul poliplomado. A eso de las 22 horas aproximadamente de ese mismo día, procedieron a darle muerte al señor Stolowski, cortándole el cuello con arma blanca y decapitándolo, para luego proceder a desmembrar su cuerpo.